hola muy buenas bienvenidos al canal como estáis viendo en pantalla hoy toca la review completa de este teléfono que se trata del honor view 20 un teléfono que hace aproximadamente un mes que salió a la venta y yo hace pues unos 15 días que estoy con él y me ha gustado muchísimo me ha gustado en todos los aspectos y bueno es un teléfono bastante redondo y como estáis viendo ahí arriba tiene el agujero en pantalla y me ha gustado bastante el primer día se me hizo un poco raro tener el agujero ahí pero me ha acostumbrado pues muy rápido y como estáis viendo pues llevo dos semanas con él y aún no me lo he quitado de encima y bueno comentaros que me gusta bastante la experiencia que he tenido con este teléfono en general es un teléfono bastante grande como estáis viendo y bueno tiene una pantalla de 6,4 pulgadas resolución full hd y es una pantalla ips es un teléfono bastante caro de gama alta pero no tiene pantalla super amoled ni amoled ni nada de eso tiene pantalla ips pero tiene una buena muy buena pantalla aunque en la parte de abajo sí que se ve la típica sombrita que todo el mundo dicen que hay que con los colores blancos pues sí que se ve un poco como una manchita negra donde está la parte de los botones de navegación se ve muy poco vale se ve sólo con los colores blancos pero me he dado cuenta cuando he visto algún vídeo por ahí que lo comentaban y bueno yo creo que lo hacen muchas pantallas porque tengo un honor 8x y también lo hace incluso lo hace mucho más que este teléfono a mí personalmente me da igual porque me he dado cuenta cuando me lo he visto en algún vídeo pero tampoco he visto que la mancha salga lo que es una mancha difuminada sin negra aquí no es que salga siempre con todos los colores sólo sale y la puedes ver aquello muy de cerca cuando tenemos una pantalla totalmente en blanco y así ahí sí que lo veréis un poquito pero de momento me ha gustado la pantalla colores vibrantes con un brillo espectacular y poco de que decir de la pantalla me ha gustado muchísimo aparte de eso tiene curvatura de 2,5 de y en la parte de arriba ahí vemos que tiene lo que es el auricular para las llamadas que me ha gustado mucho como suena el auricular porque es bastante alto y ya vemos que tiene un protector de plástico y vemos ahí donde está encima de la batería vemos que en el protector hay un cortecito ahí tenemos lo que es el sensor de luz y en la parte de arriba tenemos el sensor de proximidad vemos que también está ya este 35 y tenemos también un infrarrojo y cancelación de ruido y bueno donde está lo que es el altavoz de arriba del auricular también dentro veremos que hay un led de notificaciones que se ilumina de colorines pero como está ahí dentro del altavoz no lo vamos a apreciar casi nunca si no estamos encima de él de noche porque es muy muy flojita la luz y se ve pues acercándose y de noche bueno está ahí pero de día pues no vamos a saber si tenemos alguna notificación pendiente porque tenemos que estar pues muy de cerca y un poquito a oscura pero bueno bueno aquí en la parte izquierda como estáis viendo tiene la bandeja de la sim y otra no sim y no tenemos la posibilidad de ampliar la memoria mediante tarjeta sd esta versión de 128 y no vamos a poderla ampliar ya tendremos si queremos tener más memoria pues irnos a la versión de 256 gigas luego en la parte derecha como estáis viendo tiene el botón del power bajar y subir el volumen en una muy buena posición no bailan mucho quizá un pelín pero muy poca cosa y me encanta pues donde está ubicado porque está bastante bien bueno luego ahí en la parte de abajo vemos que tiene el usb tipo c altavoz y cancelación de ruido y bueno ya vemos en la parte trasera que tenemos doble cámara una cámara de 48 megapíxel otra para hacer el efecto bokeh el efecto desenfoque y ya vemos que tiene un flash led de doble tono tenemos lo de ahí visión y tenemos también el sensor de huella que funciona muy bien y muy rápido vemos ahí el logotipo lo que es la marca de honor y los certificados aquí abajo ya no tenemos nada vemos que tiene un marco de aluminio muy bien acabado de color azul y bueno lo encontraremos de color azul rojo de color negro y de otro color azul también existe pero es un color más oscuro son cuatro colores para elegir está muy bien y vemos también que es unibody no se puede sacar lo que es la batería tiene una batería de 4000 miliamperios que me ha estado dando una autonomía impresionante de 8 horas de pantalla activa he estado muchos días con él y un día me ha dado siete y media otro día me ha dado ocho y media o sea dependiendo del uso que le des incluso te puede llegar hasta las nueve pero con el uso mío normalmente me ha ido siempre entre siete y media y ocho y media más o menos de pantalla activa cuando lo he probado a fondo cuando no lo he probado a fondo pues normalmente he llegado a las siete horas de pantalla y con un 20 o un 15 por ciento también es una pasada a la hora de cargar porque la carga es super rápida y me ha tardado aproximadamente pues una hora y diez una hora y cuarto en cargarse de 0 al 100 creo recordar que estuve mirando y en 30 a 35 minutos creo que era me había cargado un 81 por ciento es impresionante cuando ya llevas una hora ya empieza a bajar un poco lo que es la carga rápida y se queda al 85 90 por ciento con una cara mucho más tranquila pero ya os digo que en una hora y 10 una hora y cuarto aproximadamente lo tenéis cargado y bueno la versión que yo tengo es de 128 gigas 6 días de memoria ram y hay una versión de 256 gigas y 8 gigas de memoria ram bueno ya estáis viendo que tiene el sistema operativo de magic with 2.0.1 vemos que tiene la gpu turbo y vemos que tiene android 9 está totalmente a la última yo recibí una actualización el día que lo encendí y ya no se ha vuelto a actualizar pero el teléfono ha funcionado perfectamente no ha tenido problemas para nada y bueno el agujero que estáis viendo es una cámara de 25 megapíxeles que bueno me ha gustado muchísimo luego ya os contaré cómo ha ido todo lo que es el tema de fotos y vídeos y bueno me he acostumbrado como he dicho antes muy bien y me gusta mucho lo que es la pantalla en general porque tiene un brillo muy bueno y unos colores bastante saturados y os voy a poner ahora un vídeo para que veáis qué tal se ve la pantalla bueno como estáis viendo en la pantalla os la pongo así para que veáis que se ve el agujerito abajo a la izquierda y voy a extender lo que es la pantalla y ahí veréis que tampoco molesta mucho lo que es el agujero el agujero bueno ya habéis visto que es una pasada como se ve lo que es el agujerito ahí y para mí el primer día sí que se me hizo extraño pero yo cuando veo el contenido a este multimedia sin con vídeos y tal y es una pasada porque incluso jugando a juegos no noto que esté ahí porque no me molesta está en una parte muy buena que si lo giramos así pues prácticamente no se aprecia mucho porque no se te va a la mirada y lo veo bastante correcto donde lo han puesto y bueno ya habéis escuchado también el sonido el sonido es muy bueno lo tenemos en esta parte de aquí y ahora voy a poner también lo que es el sonido porque se escucha bastante bien y bastante alto y tiene muy buena calidad y ahora pondré pues un sonido para que escuchéis qué tal suena este teléfono y bueno como veis escuchado es bastante bueno el sonido y bueno sé que no es lo mismo pues escucharlo así que tenerlo aquí directamente y escucharlo que a través de una cámara grabando el vídeo y bueno es un teléfono que me ha gustado en todos los aspectos me ha gustado muchísimo porque también tiene muy buena potencia está en la posición más alta del antutu me queda alucinando y ahora lo enseñaré el antutu este tiene el kirin 980 a 26 y tiene la gpu turbo que va muy bien a la hora de jugar a juegos y tanto os voy a poner el antutu porque yo lo pasé y lo posee con el rendimiento normal y me dio bastante buena puntuación pero no era muy buena estaba por ahí en el cuarto o quinto lugar y luego lo pasé otra vez con el modo a máxima potencia del teléfono que lo tenemos en batería o lo voy a enseñar que está aquí aquí nos vamos a batería y aquí vemos que tiene modo de máximo rendimiento que es el que puse después y me dio una puntuación bastante más alta vale os voy a enseñar el antutu que ya lo pasé y lo tenemos aquí y bueno ahí vemos la puntuación que es bastante alta y vamos a mirar en el ranking en clasificación que vamos a ver el teléfono pues a mí la última vez que lo mire estaba arriba del todo ahí lo veis está arriba del todo por encima del más de 20 20 20 pero me quedé alucinado cuando vi que estaba por encima ya sabemos que estos son números no a mí no me importa es tampoco porque realmente hay teléfonos que tienen menos puntuación y funciona mucho mejor que algunos que están por ahí arriba yo os lo enseño para que veáis que está ahí arriba está muy bien y bueno es un teléfono muy bueno en todos los aspectos me ha gustado en el rendimiento muchísimo y como gestiona la batería es una pasada os voy a enseñar un juego que es el real racing como siempre os digo es un juego bastante exigente y yo suelo jugar a ese juego y yo lo voy a enseñar para que veáis qué tan funciona que es un pepinazo al teléfono y funciona fenomenal y así lo vais a ver vosotros mismos bueno vamos a probar este juego el real racing y ya veis que se ve la pantalla completa ahí veis el agujero a la izquierda que no molesta para nada es impresionante a mí me ha gustado muchísimo tenemos el altavoz aquí que puede ser que lo obturamos pero vamos allá vamos a probar este juego bueno ya habéis visto que es que funciona fenomenal al tener ese procesador tan bueno y la GPU Turbo es impresionante funciona muy muy bien y muy fluido es espectacular me encanta me encanta la potencia que tiene y sobre todo me gusta porque se puede ver en pantalla completo y se aprovecha muy bien es increíble de momento muy bien por parte de Honor porque ha hecho un muy buen teléfono y la verdad es que me encanta todo general es un teléfono que me ha gustado muchísimo en todo sobre todo también en las cámaras un teléfono con unas cámaras increíbles y bueno en la parte trasera tiene un focal de 1.8 de 48 megapíxeles y es el sensor Sony el sensor Sony IMX586 Exmor RS vale un teléfono con muy buenas cámaras y me ha sorprendido mucho lo que son todas las fotos que he ido haciendo y bueno tienen muy buena calidad incluso la grabación de vídeo que la podemos la podemos poner en 4K en 18 novenos o 18 o 19 novenos como es la relación aspecto del teléfono y bueno os voy a poner todos los vídeos y las fotos que he ido recopilando durante estas dos semanas que he estado con él y así veréis que tal funcionan las cámaras bueno pues estoy con la grabación de la cámara trasera en grabación 4K parece que en el teléfono se estabiliza bastante bien faltará pasarlo en el ordenador vamos a probar ahora el zoom noto un poquito como vibra la pantalla a la hora de estabilizar ahora lo probaremos otra vez aquí está el zoom que ya veis que es por 10 y pierde bastante aquí vemos a la hora de caminar vemos que hace un poquito de vibración pero bueno al ser de noche es normal a ver si hacemos zoom aquí tenemos lo del zoom por 1 y por 2 y luego pues podemos hacer el zoom hasta por 10 aquí lo tenemos hasta por 10 vamos a hacer la prueba de la grabación en con la grabación en 1080 y probaremos a ver que tal estabiliza bueno pues ahora estoy con la grabación en Full HD ya no es en 4K y vamos a caminar un trozo y así veremos si estabiliza igual o no como la grabación que hemos hecho de 4K estamos en una zona bastante oscura a la izquierda no hay ninguna luz y a la derecha vemos pues luz artificial de las farolas vamos a probar el zoom ahora aquí que lo tenemos como antes por 10 pero bueno claro es que pierde bastante es bastante zoom aquí vemos al perro vamos a darle zoom por 2 que tenemos aquí preparado aquí vemos la diferencia entre uno y otro está bastante bien parece que estabiliza bastante bien pero faltará pasarlo al ordenador a ver que tal en pantalla parece que hace pues una pequeña vibración al caminar porque está estabilizando pero bueno vamos a ver si probamos la cámara de frontal aquí bueno pues ahora estoy con la grabación de la cámara frontal grabación en Full HD y bueno parece que recorta bastante tengo que estirar bastante el brazo y vamos a caminar un trozo a ver si estabiliza algo ya vemos que es una zona bastante oscura vamos a caminar un trocito y ahora probaremos el zoom a ver si tiene zoom con la cámara frontal vamos a probar y no tenemos zoom bueno bastante bien se puede hacer fotos mientras grabas se puede pausar el vídeo y bueno está bastante bien parece que estabiliza parece que estabiliza bastante bien mi corazón rages around like an ocean y no tenemos que ver si es como el marco lo que nos haces que nos haces bien que nos haces That is not reality If you are echoing around Inside these parallel dimensions all alone Now I'll find you in my dreams I'll find you in one I'll find you in one I'll find you in one Ocean in my head I can almost feel you all walking in the distance But I know that is not reality If you are echoing around Inside these parallel dimensions all alone Now I'll find you in my dreams I'll find you in my dreams Son impresionantes, a mí me han impresionado muchísimo la calidad que tienen y la verdad es que es un teléfono bastante redondo, lo veo muy bien de precio por ser el teléfono que es y aparte pues tiene buenas cámaras, es que con estabilizador también está muy bien. Y bueno es un teléfono que aparte de conectividad tiene muy buena conectividad, tenemos a gps, gps, glonash, beidu, giroscopio, acelerómetro, sensor de orientación, bueno prácticamente de todo tiene. Tiene NFC para poder pagar, tenemos la banda 800 y no tenemos la única pega que le pondría aquí, no tenemos radio FM, aparte de la radio FM si nos vamos aquí buscamos la radio ya veréis que no la encontraréis. Aquí veis ya no la encontramos y otra pega que le podría poner es que tampoco tenemos carga inalámbrica, aparte de todo eso tenemos toda la conectividad que es posible para el teléfono y bueno por ejemplo yo no suelo utilizar el NFC, para mí me sobra pero bueno hay otros usuarios que si lo necesitan. Y lo que es carga inalámbrica tampoco lo suelo utilizar pero hay también otros usuarios que si que la utilizan y eso ya va dependiendo a gusto de cada uno. Y lo recomiendo pues 100% es un teléfono que para mí uno de los mejores teléfonos que ha pasado por el canal sin duda ninguna. Si que hay teléfonos mejores que este o puede que esté ahí a la altura como One Plus y muchos más pero a mí personalmente yo lo veo muy pero que muy redondo y me encanta. A partir de aquí ya voy dejando este vídeo y bueno quería comentaros que puede ser que no suba vídeos durante unos tres semanas aproximadamente porque creo que este va a ser el último vídeo que suba y me tienen que operar. Me van a hacer una operación bastante delicada y quería comentaros de que no voy a poder subir vídeos por lo menos hasta de aquí dos o tres semanas que empieza a recuperarme y empieza a comprar otra vez teléfonos para el canal. Me van a hacer una operación de una reducción de estómago que ya sé que está muy avanzado y todo el rollo pero bueno la recuperación es un poquito complicada y seguramente ponga algún unboxing entre esos días que esté así mal allí en lo que es la operación y tal. Y lo voy a dejar un poquito preparado para tener unos tres o cuatro vídeos aparte de este último que suba y bueno ya voy dejando esta review ya sabéis que le podéis dar un like si os ha gustado el vídeo como siempre podéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!